Antes de darle el micrófono a Carlos y cederle la pantalla, yo me imagino que todos aquí nos conocemos, pero si no, yo soy Alfonso López, fundador de 305 Broadcast. 305 Broadcast tiene ya 14 años en el mercado y obviamente esto no lo hago yo solo, me acompaña un equipo de profesionales que están siempre al servicio de nuestros clientes, como los tiempos han cambiado y nuestras formas de trabajo han cambiado, tenemos el equipo de Miami que le da soporte a nuestro equipo de vendedores que están satélite en diferentes países, entonces parte del equipo de Miami, que no con esto quiere decir que todos viven en Miami, pero en Miami físicamente está Lorena Aguirre, César Sánchez, luego está Marcos Cantoral que nos acompaña desde Panamá, el Cantoral tiene ya 10 o tantos más años en la compañía, está también el ingeniero Rafael Pérez, él ha sido nuestra más reciente adquisición y él se encarga de los proyectos que involucren televisión, tanto en RF como la parte de estudios, así que si tienen algún proyecto que se necesite planificar todo lo que sea en televisión digital, Rafael Pérez es la persona en contacto o también para cualquier tipo de equipo de estudio, Rafael Pérez sería el contacto y después obviamente me acompaña un equipo de marketing, ustedes saben que el marketing es una de mis pasiones y trato de ser muy activo con ellas, sobre nuestro equipo de ventas doméstico en los Estados Unidos está Ron Tudor, él vive en Oklahoma, está Andrés Molina, quien está desde Bogotá, Alexandra Paredes desde Quito, Ecuador, Marcos Yerenal Lima, Perú, Ulises Ramírez, Ciudad de México, Lenín Díaz en Guatemala y Víctor Greenfield en República Dominicana. Este es nuestro equipo de trabajo de 305. Como les mencioné, este es nuestro tercer taller. El día de hoy Carlos Francisco Ángeli va a hablar de cómo optimizar el patrón vertical en las antenas y ya en poco tiempo me callo y le cedo el teléfono, el teléfono, el micrófono y a lo largo, al final de la presentación voy a compartir con ustedes, tal cual lo hicimos también en las presentaciones, la grabación la vamos a subir después a YouTube, ya lo hicimos con la presentación de Orban que tuvimos en febrero y ya lo hicimos con la presentación de Codex. También esta la subiremos a nuestro canal de YouTube y a ustedes que están aquí registrados les vamos a enviar estas ofertas poniendo en pantalla que son muy exclusivas de equipos de inventario y al final también les voy a hablar sobre una oferta que vamos a tener en referente a esta plática que estamos realizando el día de hoy. Así que bueno, ya sin más propaganda, porque si no me extenso, me voy mucho por el lado de venta, le voy a ceder el micrófono y le voy a dejar a Carlos Francisco Ángeli que pueda compartir su pantalla. Tienes el micrófono apagado ahorita, Carlos, déjame unmute you, porque te veo doble. Pero en uno estás con el micrófono mute. Si puedes tú desmutearlo mejor, Carlos. César Sánchez, si puedes venir, por favor. Carlos, ¿puedes hacer un test de audio, por favor? No, no te escuchamos. Carlos, veo que tienes tú con el micrófono en mute. Carlos, veo que tienes tú con el micrófono en mute. Y en el principal estás en mute. Ahora, creo que se salió. Permítanos un segundito. Ustedes saben que caza de herrero cuchillo de palo. Carlos, bien. ¿Está muteado? Desmuteate, Carlos. Ahora. Test de audio. Gracias. Permítanos un minuto para ver cuál es el tema con el micrófono del ingeniero. Hola, saludos a todos. Buenas tardes. Buenos días. Gracias, Marco. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Carlos. Nos pusiste nervioso. Ok, perfecto. Ok, si me puede mandar el link para compartir el point-point. Es muy sencillo, Carlos. En esto de Google Meet, al lado del botón rojo que tú ves para colgar la llamada, hay tres puntitos. Y al lado de los tres puntitos hay una flecha hacia arriba. Al darle a la flecha hacia arriba vas a poder compartir tu pantalla. No la veo, justamente. No la veo. Ya te la voy a mostrar, te la voy a pasar por WhatsApp. No me aparece esta flecha. Ah, sí. Ok, ok. Perfecto. Ok, Carlos. Ok, al dar a la flecha hacia arriba, dice Share Screen. Seleccionas cuál pantalla quieres compartir y la puedes compartir. Hola. Perfecto, ahora sí se ve la pantalla. Ok, la informe entera entonces. ¿Usted ve la pantalla, la pantalla informe entera? Perfecto, sí. Ahora estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Entonces, bueno, digno amigos, buenas tardes. Mi nombre es Carlos. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema extremadamente importante, que es, vamos a hablar de la optimización de los padrones verticales de los sistemas de antenas por radio. Ok. Directamente voy a explicar el problema. Suponemos que aquí tenemos la torre, donde están sus antenas, y usted irá ya, por ejemplo, en esta dirección. Ok. Generalmente las antenas, su sistema de antena está compuesto de varios dipolos o varios paneles, es decir, un conjunto de antena, y siempre hay un lóbulo principal, ok, de radiación, y siempre hay lóbulos secundarios. Más antena usted pone una por debajo de la otra en su arreglo, más lóbulos secundarios usted va a tener. Ok. Pero hay este lóbulo principal, hay este lóbulo secundario, y aquí hay nulos entre los dos. Significa que, que si aquí está mi torre, estoy en una ciudad, y tomo una avenida en línea recta, a medida que yo avanzo, ve que tengo señal, a veces me baja la señal, sube la señal, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y esto realmente, no solo es muy, no es muy bueno, pero en ciertos casos hasta es catastrófico. ¿Por qué? Porque hay lugares en la ciudad donde va a tener respecto a su competencia, señales tan bajos, que los niveles de protecciones, por ejemplo, en una ciudad donde el espectro está casi saturado, y donde hay muchísima potencia, los receptores que están en esta zona, pueden intermodular, y hasta en su radio, la gente va a escuchar hasta su competencia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, desde mi transmisor, en mi zona de cobertura, esa es una sola dirección, tenga una señal más o menos constante. Evitar esto, estos máximos y estos mínimos. ¿Y cómo tengo que hacer esto? Es decir, tengo que optimizar el padrón de radiación vertical de mi antena. Esa es la idea de esta charla. ¿Ok? Bueno, entonces, antena, propagación y área de cobertura van juntos. Entonces, tenemos que hablar de las tres cosas. Bueno, todo viene, ya, esa es la referencia mundial a nivel de cobertura de radio, ya, es una recomendación de la Unión Internacional de Comunicaciones, ya, los cálculos, ya, de propagación de radio hasta de televisión. Bueno, en Estados Unidos y en América Latina utilizan mucho un método de computación, pero en el resto del mundo se utiliza esta normativa que tiene muchos años y que aparentemente es una de las más precisas. ¿Ok? Y vamos a tratar primero de entender bien cómo funciona esto. Esto, esta normativa está basada sobre curvas. Y estas curvas no son calculadas, están hechas a base de medidas. Significa que con un sistema de medición intensiva de campo de, 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 de una antena de transmisión se han hecho medidas, ya, en función de la topografía del terreno y de las distancias. Aquí son las distancias. Y se va a medir las intensidades de campo. ¿Ok? La primera cosa que viene a entender es que para tener una recepción perfecta, ya, de su señal de radio en el punto de recepción usted no solo tiene que ver el punto de transmisión pero hay que tener lo que se llama el primero elitoide de Fresnel ya, que está completamente despejado. Cualquier obstrucción aquí ya le va a crear una atenuación. No significa que no va a funcionar pero la señal va a llegar en forma más, más baja. Y esta zona de Fresnel aquí es esta curva que está en azul, en derechito. Usted se da cuenta que a partir de 5, a partir de 2, 3, 4 kilómetros ya esta curva ya no sirve. Ya, entonces eso es completamente teórico. ¿Ok? Esa es la fórmula si usted quiere calcular la atenuación. Bueno, hay un problema también de horizonte óptico y radioeléctrico significa que más alto es su antena de transmisión. Ya, hay una visibilidad óptica y radioeléctrica que va un poco más allá. Pero si yo me encuentro aquí ya, aquí está el problema. Y esto vamos a ver que nos va a crear aquí unas atenuaciones. Más largo estoy, más fuerte voy a estar atenuado respecto a nuestra referencia. Usted ve aquí 40, 50 dB de diferencia. Significa un millón de veces menos potencia. ¿Ok? Bueno, una cosa que hay que bien entender también es que cada vez que yo doblo la distancia mi potencia disminuye de mitad. ¿Ok? Tomamos un ejemplo. Si, por ejemplo, estoy aquí transmito aquí ¿Ok? Por ejemplo, con 10 kW al aire. ¿Ok? Y recibo aquí vamos a ver 60 dB por microvolts. Entonces, si me pongo a la mitad de camino y esta condición está respetada con 2 kW y medio aquí a mitad de camino yo tendría exactamente la misma intensidad de cambio. Si me pongo a la mitad aquí ya, dividiría esto por 4. Significa con 750 W a este punto tendría exactamente la misma intensidad de cambio. Y usted puede hacer el cálculo y se da cuenta directamente de lo que pasa. Aquí el gráfico es muy explícito. Usted ve que cada vez que doblo la distancia esta superficie se divide por 4 y aquí ahora a 4R voy a tener 16 rectángulos. Significa que mi potencia ha disminuido de 16 veces. ¿Ok? Atención cuando se habla de intensidad de campo intensidad de campo la unidad son dB microvolte o metro los americanos dicen DBU atención no confundir con los DBU del audio ¿Por qué le dicen DBU? Porque el micro aquí el símbolo griego la U con la colita y las máquinas de escribir hace 40 años o 50 años no existía entonces ponía la U ¿Ok? Entonces para medir la intensidad de campo por ejemplo es un sistema aquí de medición lo puede hacer con camioneta con carro con helicóptero o como usted quiere usted necesita medir la señal cuánto señal recibo lo puede tener en DBM en milivolto en usted va a leer voltaje o potencia pero no va a tener esto uno sobre metro y esta unidad entonces el metro de aquí DB sobre metro es lo que se llama el factor de antena y esto de donde viene cada fabricante eso es un tema tipo de medición profesional esa es una antena muy banda ancha que va de 30 por ejemplo a 1000 megahertz esto por ejemplo cubre de 30 a 300 megahertz ok usted ve como se mide entonces de la antena va al receptor puede ser un alo de espectro un receptor calibrado lo que sea y usted lee esto hay que agregar ahora esto y esto viene de una curva que le da al fabricante por ejemplo en este caso 100 megahertz es más o menos aproximadamente aquí 8 DB metro entonces en realidad al final lo que va a leer aquí lo convierte en DB microvoltio más 8 DB metro más las pérdidas eventualmente del cable que tengo hasta ahí y usted tiene exactamente esto valor ok entonces cuando se habla de cobertura de una radio o de televisión esto es la referencia bueno entonces vean un poco más cerca ahora estas curvas ya porque es muy interesante usted en menos que un minuto puede fácilmente determinar aproximadamente cuál sería el área de cobertura de su radio no hace falta software muy caro sin todo esto eso se ha hecho desde los años 40-50 y hasta el día de hoy es válido esas curvas entonces aquí está la distancia desde un kilómetro hasta mil kilómetros aquí está el nivel de intensidad de campo que yo deseo y aquí son son las alturas no de la antena de transmisión es la altura equivalente de la de la de la zona en la cual voy a cubrir porque hay cerros hay hay vales todo esto se va a tomar en cuenta esto y esto es válido 50% del tiempo y 50% de las ubicaciones ¿por qué? porque es imposible venir a decir yo en mi zona si por ejemplo transmito desde Panamá a Panamá City es imposible decir que tendré siempre por ejemplo 60 dB por microvoltio todo el tiempo en cualquier parte de la ciudad hay un fenómeno de probabilidad es más correcto decir hablar como profesional decir durante 50% del tiempo y en 50% de las ubicaciones en la zona que quiero cubrir es posible que tenga una señal de por lo menos 60 dB microvoltio metro ¿ok? entonces atención la referencia es la antena de recepción a 10 metros ¿por qué 10 metros? porque si usted va a medir y pone su antena casi al nivel del piso usted va a tener un montón de reflexiones del piso pasa un camión un edificio una casa todo esto entonces se ha tomado como referencia al inicio era 30 pies 30 pies aproximadamente 10 metros entonces ya cuando usted va a tener que medir su intensidad de campo y quiere comparar con esto hay que estar en las mismas condiciones ¿ok? bueno existe ahora y la nueva recomendación un factor una corrección que toma en cuenta la altura si usted la pone a 5 metros puede hacer un cálculo y le va a hacer algunas corrección pero no es muy preciso ¿ok? bueno entonces bueno aquí vamos a ver la clave es determinar esta altura equivalente ¿ya? y vas a ver cómo funciona por ejemplo aquí tengo un sitio de transmisión y en esta dirección ya transmito entonces la altura efectiva ¿ya? el famoso H1 esto valor que va a venir aquí que usted va a poner aquí ¿cómo se calcula? se calcula se toma el promedio del terreno entre el kilómetro 3 y el kilómetro 15 entonces usted ve aquí por ejemplo la altura aquí es 860 metros aquí 800 730 ves cada vez aumentando de 3 kilómetros 520 hago el promedio y me da la altura equivalente de 721 metros ahora aquí voy y aquí usted ve la curva 10 35 80 150 etcétera y claro no va a tener exactamente 731 pero se pone cerca de 750 y tendrá obviamente el valor ¿ok? bueno y esto es válido en una dirección es decir si su transmisor está aquí eso es válido en un azimut ahora hay que hacerlo depende de las normativas en algunos países pide hacerlo cada 30 grados algunos cada 15 grados aquí por ejemplo se ha hecho cada 10 grados ¿ya? y se ha tomado todos los valores aquí ¿ya? de las alturas aquí equivalente entonces a 0 grado es 30 metros aquí a 80 grados 861 etcétera ahora atención esta curva estas curvas son válido son válidas perdón para un kilowatt de potencia irradiada aparente ¿ya? la potencia irradiada aparente es la potencia del transmisor más la ganancia de las antenas menos las pérdidas que en el cable en el combinador en el patch panel lo que hay en el camino ¿ok? ahora usted me dirá pero yo tengo 55 kilowatt al aire bueno vamos a ver que es súper fácil pasar de 55 kilowatt a un kilowatt ¿ok? entonces esas curvas son universales ahora atención hay que ponerse bien de acuerdo sobre cuando se habla de recepción de señales de radio en FM en estéreo la curva aquí son 50-50 significa 50% del tiempo 50% de las ubicaciones y la referencia estándar es esto 54 DBU acuérdense DB microvoltio metro ¿ok? te ve aquí U es decibel above one microvolt per meter ¿ok? nosotros la referencia es 54 ¿ok? y en las ciudades grandes a veces se va hasta 60-70 ¿ok? es señal estereofónica si es monofónica sería 48 ¿ok? entonces ahora es muy fácil por ejemplo ¿ya? si por ejemplo tengo un kilowatt par en el aire esta es la tradición de par en inglés ¿ya? efectivo radiated power ¿ok? entonces si por ejemplo mi nivel de recepción es 54 DB por microvoltio si aquí estoy en esta curva ¿ya? llegaría a una distancia de 24 kilómetros pero si subo la altura y voy a 1500 metros voy mucho más allá casi casi cuatro veces más alcance en radio en superficie sería cubro 16 veces más el aire ¿ok? bueno ahora como le he explicado las curvas aquí ¿ok? era para un kilowatt por ejemplo aquí tomando un caso si tengo 25 kilowatt es fácil entonces hago 25 sobre 1 saco logaritmo ¿ya? entonces me da 14 DB más 25 kilowatt es 14 DB más que 1 kilowatt ¿ok? entonces ¿qué tengo que hacer aquí? en vez de 54 tengo que reducir de 14 DB ahora mis 54 DB por microvoltio se vuelve ahora 40 DB por microvoltio metro ¿ok? si tendría 100 kilowatt sería 100 DB entonces llegaría 34 si por ejemplo sería 100 watts al revés sería 10 veces menos entonces en vez de 54 iría aquí a 64 bueno esta la fórmula es muy fácil ¿ok? ahora podemos sacar algunas conclusiones ya bien bien interesantes que para aumentar la cobertura de una radio obviamente 100 es más interesante aquí es una comparación ¿cómo se puede aumentar la cobertura? lo más evidente obviamente es subir la altura está sobre un cerro sobre una antena sobre un edificio ¿ya? ese es el factor fundamental aquí es la diferencia entre 75 metros y 1200 metros debe la monstruosidad aquí la diferencia por ejemplo en un sitio el mismo sitio tengo kilowatt y transmito con 25 kilowatt significa 14 dB más ¿ya? entonces a 1200 metros ya llegaría a 130 kilómetros ¿ok? entonces aumentando la altura usted ve que solo aumentar la altura a 10 metros 37 metros 75 metros como rápidamente aumento mi alcance pero si por ejemplo doblo la potencia del transmisor de 27 solo llega de 23 solo llega a 27 y aumentado solo 4 kilómetros pero de 10 a 37 y aumentado de 7 kilómetros ¿ok? bueno entonces algunas recomendaciones a nivel cuando se elige un sitio de transmisión siempre la primera prioridad siempre es tratar de buscar la mayor altura siempre y cuando las autoridades los permiten porque a mayor altura usted va a cubrir más y es posible que entre en la cancha de una radio que está en la misma frecuencia a proximidad ya siempre es importante ya tener un padrón vertical optimizado vamos a ver por qué y tratar de reducir al máximo las pérdidas en los cables y en el último caso aumentar la potencia del transmisor es el último recurso que hay que usar cuando no hay estos ya el último caso no queda otro que hacer esto ok aquí ahora le he puesto un diagrama de antena ya que se parece a una forma más o menos cardioide así por ejemplo estoy al nivel del mar en lima ok usted dice para qué voy a transmitir omnidireccional porque toda esta potencia aquí va a ir al mar y esto va a transmitir a la ciudad y así a la cordillera y dirá perfecto eso es mucho mejor que esto no aquí botaría parte del mar señores esos cuatro diagramas son exactamente los mismos son los mismos lo que ha cambiado aquí es la escala la escala que ha cambiado si quiero ver poca diferencia aquí pongo una escala de 0 a 100 dB usted ve aquí son 20 dB aquí ve de 0 a 20 ve los 20 dB entonces cuidado cuando usted ve un catálogo de antena ya cuando ve esos padrones ya de primera cosa pensar como un técnico como un ingeniero y no como un tipo que se fija solo en diagramas hay que tratar de interpretar porque aquí la relación delantera trasera ya está por los 20 y picos de dB aquí está entonces entre aquí aquí es 20 aquí usted ve 0 y 20 aquí está exactamente el 20 aquí es 5 dB por divisiones 5, 10, 15, 20 ok entonces son exactamente el mismo padrón de antena pero representado con una escala polar diferente ok ahora vamos a tomar un caso concreto ya para ver cómo se optimizan los padrones verticales tomamos un caso por ejemplo en los ángeles ya en los ángeles hay un famoso cero que se llama el monte Wilson que está aquí ya y vamos a ver vamos a buscar algunos sitios de referencias el aeropuerto el centro de la ciudad el estadio de fútbol todo esto ya entonces voy a tener varios varios asimuts y que voy a hacer voy a sacar los perfiles de cada uno ese es el perfil de uno ok usted ve aquí el famoso elipsoide de Fresnel aquí está bien despejado salvo aquí quizás ¿por qué? porque hay una gran diferencia de altura entre uno y el otro estamos a 34 kilómetros de distancia ok entonces si yo transmito si yo transmito por ejemplo con uno o dos dipolos ya en caso de FM usted ve que aquí mi diagrama de radiación vertical está muy abierto transmito mucho por los pájaros las abejas y los aviones y al final yo necesito concentrar mi energía aquí y no tampoco transmitir para las lombrices ok entonces ¿qué tengo que hacer? esa es la energía perdida que no me sirve entonces usted puede decir ah le pongo cuatro elementos ok tengo más ganancias usted se da cuenta antes estaba aquí ahora estoy aquí esto sobre esto es la ganancia que he tenido por ejemplo teniendo cuatro elementos ya es un poco mejor pero sigue sigo yo despilfarando potencia aquí y aquí también ya esa energía perdida y ahora atención atención hoy día está de moda estos estúpidos diagramas que usted dice ay que bonito es digital con colores todo esto aquí por ejemplo son dos ciudades una es Asunción Paraguay y esa es Formosa usted dice ay que lindo mira colorido arco iris esto señor es un desastre porque ¿a qué me sirve yo del transmisor aquí transmitir con tanta potencia aquí cerca del transmisor que va a ser mi receptor mi receptor cuando recibe un exceso de señal él atenúa que es atenuar es transformar esta energía en calor entonces cuando usted ve un diagrama así un padrón de antenas con muchos colores es peligroso porque ¿cuál es el ideal? usted ve aquí hay menos variación porque ¿qué hay que hacer? hay que tratar de transmitir todo mi potencia lo más lejos posible y a medida que me acerco del transmisor tener cada vez menos potencia menos potencia menos potencia menos potencia menos potencia mucho menos menos potencia aquí para tratar de tener aproximadamente la misma intensidad de campo en todo mi área esto muestra que el padrón de antena no está optimizado esto hay una ligera una mejor hay hay realmente una mejor aquí ¿ok? mismo caso aquí otra ciudad usted ve desastroso ¿entiendes? el ideal sería repito tratar de transmitir lo máximo al horizonte y a medida que me acerco al transmisor rebajar rebajar mi potencia y esto ¿cómo se hace? por ejemplo aquí un sistema de seis antenas eso sería el padrón vertical ideal ¿qué es el padrón vertical o ideal? sería yo tener un solo color aquí entonces ¿qué tengo que hacer? como he explicado ese es el horizonte cuando transmito aquí al horizonte cero grado usted ve saco la máxima potencia aquí a dos grados de inclinación eso es cero eso es dos grados ya transmito con treinta potencia treinta por ciento de la potencia a cuatro grados de inclinación transmito con tal vez quince a seis grados transmito con diez ya a ocho grados entonces cero ocho grado aquí transmito con ocho ocho por ciento entonces eso es el padrón ideal si el terreno fuese perfectamente plano pero tristemente en muchos casos no lo es entonces usted me dirá ¿qué hacemos? bueno es justamente lo que vamos a ver ahora ah está le he invertido el padrón usted ve el padrón así ahora entonces usted transmite la máxima potencia al horizonte y a medida que bajo los ángulos ya disminuyo mi potencia ok bueno atención ya eso la escala también aquí la escala es lineal de cero al cien por ciento atención algunos lo muestran en forma logarítmica es la misma curva pero estado aquí por ejemplo usted ve que a seis grados tendría que bajar de diez debes ok bueno esto sería por ejemplo el padrón de radiación de un sistema de antena clásico y esto sería optimizado usted ve hay menos variaciones de color ok y usted se ve estoy mandando menos señal en el mar ok bueno vamos a ver cómo se hace eso sería ¿se acuerda el perfil? ya le había puesto un sistema de antena con dos dipolos con cuatro dipolos disparaba mucha potencia al aire lombrices optimizado sería que casi toda mi potencia llega donde está mi rayo oriente y transmito y desperdicio muy poco al aire y muy poco para las lombrices ok cómo se hace esto generalmente su sistema de antena un poco complejo pero no hay que llegar a esta complejidad se puede optimizar por lo menos no perfectamente pero con esas antenas que generalmente nosotros utilizamos ok entonces le voy a mostrar cómo se hace primero siempre hay que sacar el perfil ya eso está en un ángulo en un azimut a ver para volver aquí por ejemplo es esto ok pero hay que repetirlo para esto 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 está ok tomamos un perfil en una dirección ok ¿qué hago ahora? este es el perfil original y voy a elegir en el trayecto varios puntos el aeropuerto el estadio de fútbol el Walmart el McDonald's etcétera tengo todos mis puntos punto uno el aeropuerto punto dos punto tres etcétera ¿qué hago ahora? trazo esas líneas esas líneas son las distancias ya sé exactamente la distancia usted ve el punto uno está a 48 kilómetros el punto dos a 39 está y el más cerca está a 7 kilómetros es el punto 10 como tengo esto tengo los ángulos también ok entonces puedo saber que por ejemplo el punto uno ya está a 48 kilómetros pero respecto al horizonte está a 0.7 grados ese es el ángulo de inclinación y el más cerca el 10 ya está a 11 grados respecto al horizonte de inclinación entonces tengo mi tabla ok ahora ¿qué hago yo? yo sé que necesito por ejemplo 54 dB por microvolts entonces en todos mis puntos aquí en las distancias que tengo aquí 48 kilómetros 39 33 28 etcétera voy a pasar la curva y voy a ver qué intensidad de campo voy a tener y con esto voy a hacer la diferencia ok y entonces la diferencia si yo mando todo al horizonte el punto 2 tiene que estar 5 dB menos el punto 3 13 dB menos ok y después usted ve cada vez la diferencia que hay respecto a mi referencia ok entonces usted ve que si mando el 100% lejos muy cerca solo tengo que mandar el 0.025% de la potencia es lo que les he explicado a medida que me acerco al transmisor yo toda mi energía ya la estoy despilfarando en el aire entonces tengo la misma intensidad de campo aquí aquí con 0.25% que el 100% aquí perdón al 100% aquí y con el 0.025% tendría exactamente la misma intensidad de campo ok bueno aquí está la fórmula para calcular la diferencia si quiere convertir los dB en porcentaje ya está y entonces ahora de esos puntos ya lo voy a reponer en el gráfico esa es la escala es este nivel de potencia ok ve que aquí no veo casi nada porque los niveles son muy muy bajos 0.5 0.3 0.12 no logro verlo bien así ya cambio la escala ya y usted ve que si yo tendría un padrón vertical exactamente con esta forma no era la forma secante la que le mostré perfecto así ha cambiado porque ha cambiado porque la topografía ha cambiado ya le había dicho que la curva perfecta la curva secante si uno sobre seno del ángulo era esto ya ¿por qué? porque hemos visto que aquí nuestro terreno no está perfectamente plano ok tengo estas ondulaciones ok eso sería el padrón perfecto ideal si la tierra fuese plana y esto en este caso es lo que tendría que tener ok ahí está punto 1 está aquí el punto 2 está aquí el punto 3 está aquí el 4 el 5 y el 10 el 10 es el más cerca que está aquí y usted ve de cuánto del 100% de cuánto tengo que rebajar la potencia entonces es estúpido tener aquí una potencia un balazo de potencia cerca del transmisor ok atención ahora cuando se habla de diagrama de antenas generalmente el fabricante de antena le va a mostrar esta parte es exactamente lo mismo es en forma polar es en forma cartesiana usted ve aquí el lóbulo principal y sus lóbulos menores si lo pongo en diagrama cartesiano lo ve de esta forma ok entonces bien darse cuenta de los lóbulos el lóbulo principal y de los lóbulos y esto realmente es el problema ok tomamos por ejemplo como referencia un sistema de antena FM que conocen muy bien es un fabricante muy famoso ya y aquí nos da el padrón vertical de radiación ok de esta forma atención lo miramos de aquí hasta allá porque esto es el horizonte esto va hacia el cielo y aquí abajo en esta dirección va hacia las lombrices ok entonces lo que nos interesa a nosotros de 0 a 30 grados más o menos ya entonces lo vemos aquí aquí va hasta 40 grados ve que si usted tengo 4 bahías 1, 2, 3, 4 ese es mi padrón si tengo 6 bahías 8 bahías 10 bahías ok aquí he resumido aquí una tabla con este tipo de antena ok con 2 bahías 4 bahías 6 bahías 8 bahías y 12 bahías usted ve que más bahías yo pongo obviamente tengo más ganancia usted me dirá wow maravilloso para qué voy a poner 4 si con 12 puedo tener mucho más ok y en el papel es cierto pero fíjense ahora qué pasa tengo esos puntos esos nulos ya si tengo por ejemplo si utilizo ese sería mi padrón ideal entonces qué veo aquí ve que toda esa energía ya con 2 antenas si pongo 2 dipolos la pierdo y solo útil me queda esto pero no tengo nulos le pongo 4 usted ve el 4 aquí está el padrón el primer nulo está a 17 grados hemos visto que el punto más cerca estaba a 11 grados esto no me afecta perfecto pero digo voy a tratar de tener más ganancia en vez de 6 voy a tener 8 fíjense ahora pierdo menos pero ahora a 11 grados de mi nulo significa que el sitio que estaba cerca del transmisor puedo tener un problema pero bueno puedo seguir con 8 dipolos usted ve ya aquí ahora hay como se llama hay hay otros nulos aquí y si pongo 12 tengo 1 2 3 nulos entonces esto puede funcionar sí pero en ciertas condiciones pero a la ciega jamás ok entonces vamos a ver ahora justamente vamos a tratar de entender por qué ok entonces si tendría en este caso aquí por ejemplo 12 dipolos ya tendría muy poca energía aquí lo que está en azul pero aquí sería en rojo desperdiciada usted ve alrededor del 10% aquí y un poquito aquí ya y trataría de mandar esto pero en este en este ángulo 5 grados 8 grados 11 grados 5 grados 8 grados 9 grados y hay algunas y hay algunas partes que voy a tener problemas problema significa que voy a tener señal cancelarse tal vez no porque eso es teórico pero sí una reducción de señal bueno ese es el sitio bueno las primeras conclusiones que podemos tomar es que cada situación es un caso particular que requiere un estudio específico es difícil usted desde América Latina ya pedir unas antenas dice mándame otro dipolo ta 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 que funciona funciona que funciona bien lo dudo que funciona en forma óptica seguramente que no ok entonces siempre 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 hay que tratar de entender la cobertura sacar perfiles todo esto entender los padrones de radiación vertical de su antena y ver los posibles nulos que hay ok pero ahora si retomamos nuestro caso con los 2 4 6 8 perdón 12 dipolos quedan dos problemas vamos a ver que primero tenemos que inclinar el haz ya hemos visto que el punto en el perfil aquí 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 yo si no inclino transmito toda mi potencia al horizonte y hemos visto que aquí había 0.7 grado y que yo tengo que mandar lo máximo de potencia en esta dirección significa que yo tengo que inclinar el haz de mi antena ok y vamos a ver ahora como se hace esto lo vamos a hacer en forma eléctrica ya le voy a explicar por qué eso es un sistema por ejemplo que usted conoce bien con seis dipolos sobre un palo un soporte a una torre ya la separación ya usted me dirá de cuánto hay que separar aquí está más o menos la fórmula si usted ve que si tiene o seis la separación óptima sería entre 0.9 0.85 por aquí ok atención eso es teórico no hay que tomarlo así al pie de la letra ok porque después hay un problema de un óvulo que transmitimos hacia abajo y que eso es muy peligroso porque puede mandar un exceso de energía hacia abajo y chicharonear el guardián o la gente que vive allí cerca ok entonces hay un compromiso que hay que buscar ok entonces generalmente perdón ¿cómo funciona? yo vengo con mi cable a un divisor de potencia y yo divido la potencia en forma igual ya con seis arneses voy a alimentar mis seis antenas normalmente esos seis cables tienen la misma longitud ¿qué significa esto? que mi señal llega todo al mismo tiempo tengo la misma fase ok bueno ahora ¿qué pasa si yo alargo cada cable por ejemplo de 15 centímetros 15 más 15 30 30 más 45 60 75 centímetros 90 centímetros este cable es más corto que esto entonces significa que mi señal sale al aire primero esto y esto llega atrasado seguimos el mecanismo y usted ve que ahora mi frente de onda se ha inclinado entonces estos amigos es lo que se llama la inclinación electrónica o el beam tilt que se hace por cable ¿por qué no lo hago mecánicamente? porque podría yo inclinar mis antenas esto inclinarla así porque si la inclino de este lado es perfecto pero atrás yo transmito por la luna y no transmito por mi gente que está ahí atrás entonces yo estoy inclinado estoy obligado de inclinar en todos los azimutes mi señal entonces esa es la forma clásica con la cual se hace ¿ok? bueno ahora ¿cómo se calcula esto? es bien fácil hay un gráfico aquí ¿ya? por ejemplo si yo quiero ¿cómo se llama? un beam tilt de 2 grados y que la separación de mi antena es un lambda aquí veo que tengo que hacer un desfase de 10 grados o lo hace con la fórmula ¿ok? entonces el desfase depende de la separación que hay entre antena y la cantidad de grado que quiero hacer ¿ok? está esto por ejemplo es lo que no hay que hacer salvo que tengo gente solo adelante y atrás no me interesa y esto usted ve aquí esta gente tan en forma tan ingeniosa la has puesto como una reja eso sería como un reflector para transmitir solo la señal en esta dirección pero bueno es un caso un poco un poco especial específico como pueden ver con mucha experiencia y parte de la promoción que nosotros estamos haciendo con esta charla todos ustedes son ingenieros todos ustedes llevan cuentas importantes tienen clientes importantes que tienen proyectos que tienen problemas de cobertura y ustedes son un pilar importante para poder resolver esos problemas ok en algunos casos van a necesitar la asesoría de un ingeniero con la experiencia de Carlos Francis Cangeli nosotros queremos ayudarles a ustedes a que puedan cumplir ese proyecto y llevarlo de la mano con el ingeniero entonces por eso a todos los que están participando les vamos a ofrecer 45 minutos de una evaluación de su proyecto para darle la mejor asesoría entonces todos los que están registrados pueden escribirme en privado o nosotros le mandaremos un correo y si tienen un proyecto que quieran que nosotros lo asesoremos de la mano con el ingeniero Carlos Francis Cangeli abriremos un Cangeli una agenda que yo se las voy a enviar para que ustedes puedan reservar y tenemos una sesión de 45 minutos para discutir su proyecto y podemos ver cómo darle una solución que será completamente gratis y es de 45 minutos ¿de acuerdo? este bien mientras todavía no se conecta aquí ya está ya está ya está por llegar ya estás de nuevo Carlos ¿verdad? ya estoy estoy ahora con el gráfico se te ve la pantalla pero que aún no se te ve el gráfico ¿ok? aquí se ve el gráfico ¿no? todavía no todavía no yo mientras tanto Carlos estaba comentando a todos los amigos registrados que son todos pues ingenieros radiodifusores ingenieros que llevan este varias cuentas de diferentes radiodifusores sobre este esta alianza que hemos hecho para la asesoría de 45 minutos yo a ellos les voy a mandar un calendly para que primero un cuestionario para saber de qué se trata el proyecto y después le vamos a mandar un calendly para que podamos agendar de 45 minutos para discutir preliminarmente ese proyecto este todavía no estoy viendo tu pantalla Carlos solo para que sea un momento pero no sé por qué no logro bien mientras Carlos pone su pantalla yo siempre aprovecho para hacer otro comercial es que tengo la vena tengo la vena de vendedor eso es algo que nunca nunca la voy a poder quitar de mi de mis cromosomas ¿no? este así que voy a compartir yo mientras tanto en la pantalla mía permítame también a todos los que han participado en este evento como lo comenté al principio este le vamos a ofrecer ciertas ofertas exclusivamente para ustedes ¿ok? primero todavía quedan cinco días estamos a 24 de marzo el 31 se vence la oferta que ofrecimos en el taller pasado hasta el 31 se puede tener un 5% adicional en cualquier orden de orden de lo que ya le hayamos catizado mientras que la cotización esté válida o sea las cotizaciones duran 30 días si la cotización es válida le podemos dar un 5% adicional o si le volvemos a cotizar el día de hoy le damos un 5% adicional eso dura hasta el 31 de marzo ¿ok? les recuerdo también que este los presets de Juan Hernández Ruano quien hizo la charla que ya está en nuestro YouTube este nuestro canal de YouTube él puede cuando usted compra un Orban o si ya tiene un Orban le podemos él cobra este monto un monto específico depende del modelo nosotros a través de 305 le damos un 20% adicional de lo que el ingeniero Ruano cobra este y estas presentaciones estos slides son algunos equipos que tenemos en inventario o es un stock B en este caso por lo menos un transmisor de 5 kilos de 2 kilos que lo estamos dando en stock B el equipo fue reconstruido todo está nuevo menos el panel frontal lo estamos dando en ese precio de oferta al final hay varias ofertas que tenemos en estos slides que a todos se los vamos a enviar ¿estás listo para compartir pantalla Carlos? creo que sí pero no entiendo por qué no puedo bien de todas formas nos quedan ya unos 5 minutos porque ya tenemos la hora Carlos es al lado del botón rojo donde está la flechita si lo veo pero no me aparece la pantalla del powerpoint es el problema bueno no nos hablamos problemas Carlos ya estábamos prácticamente al final de la presentación este si me gustaría ver si la pudieses compartir porque esto sería ya como que la conclusión ¿no? sí este pero si no vamos a abrir el micrófono para los que tengan preguntas o las pueden escribir en el chat y yo las voy diciendo me gustaría que vayan levantando la mano al que tenga preguntas este y así sé a quién le voy cediendo el turno ya se está viendo la pantalla Carlos entonces si quieren ve haciendo una pequeña wrap it up una conclusión de 10 minutos si que tengan preguntas las pueden ir escribiendo en el chat o van levantando la mano a través de la aplicación este que está el botón justo en el medio y yo les voy dando el chance para que tengan la palabra ¿de acuerdo? ok me escuchan ahora todos te escuchamos y todos vemos que bueno entonces ves esto por ejemplo son curvas tomadas del NAB Engineering en Book no disculpa Carlos estás en otra pantalla tú usas dos screens ¿verdad? tú usas dos o más pantallas ¿verdad? no ¿por qué? ah porque estábamos viendo una pantalla donde nada más se veía tu Explorer con ciertos archivos compártelo de nuevo pero yo solo comparto la pantalla del Zoom donde ve las cámaras de cada uno de los amigos en línea no entiendo qué ha pasado no te preocupes que con paciencia podemos ajustar una antena complicada imagínate que compartir una pantalla es más fácil ¿ah? si tú puedes hacer todo esto con las antenas imagínate compartir una pantalla va a ser mucho más sencillo bien este sí a los que nos están escribiendo si llegaron tarde siempre que nosotros invitamos a las presentaciones aclaramos que esto es en el horario de Miami ¿vale? al horario del este algunos estarán una hora más adelante otros están una hora más atrás pero siempre las invitaciones especificamos que son a la hora del este de todas formas si grabamos la presentación después la vamos a editar un poquito para cortar este tipo de pausas este y las subimos en nuestro canal de YouTube con muchísimo gusto repito si alguien tiene alguna pregunta vaya levantando la mano para yo saber a quién le voy a dar la palabra ya estamos viendo tu pantalla Carlos ahora sí estamos donde tenemos que estar ¿sí? ¿ahí? ¿sí? ok ahora tienes que poner en esa pantalla la presentación o sea yo estoy viendo tu pantalla donde están donde estamos todos nosotros sí pero no logro pero no logro poner el portpoint no dicen por qué yo lo tengo aquí en mi pantalla pero no lo veo bueno minimiza la presentación no la pantalla sí la presentación maximiza la presentación aquí está no es lo que vemos nosotros está justamente no te preocupes Carlos tiene que buscar entre presentación pantalla o una ventana si lo tiene solo en una ventana solo en la ventana que quiere compartir sí pero no me aparece el powerpoint no tú lo lo logras ver en compartir pantalla la pantalla donde está el powerpoint sí señores no importa vamos falla falla vamos vamos a las preguntas ok entonces yo le agradezco si pueden levantar la mano a través de la aplicación para yo poder dar la palabra a los que tengan alguna pregunta por favor mientras tanto vamos a mutearnos este bien payas ha levantado la mano muy bien payas venga con la primera pregunta adelante primero un saludo para todos y gracias por la presentación y la invitación una consulta para Carlos yo veo en los modelos que estás trabajando y quería hacerte una consulta si seguís si sigue utilizando el NEC el Numerical Electromagnetic Code como modelo de análisis para el comportamiento de los padrones y si seguís aplicando Longley Sea Rise para el cálculo de cobertura si bien las últimas normativas de EITU recomiendan otro método de cálculo Longley Sea Rise creo es la posición personal sigue siendo una muy buena herramienta para poder lograr aproximaciones no sé qué es lo que utilizas tú ok bueno yo la presentación aquí la he hecho con programas que son gratis el NEC 2 y el radio móvil yo a nivel profesional utilizo otro programa que se llama uno que se llama ATDI pero bueno es un programa pero realmente no hay tanta tanta diferencia lo mejor para mí son las curvas ya porque atención los modelos los modelos de propagación tipo como se llama radio móvil y todo esto utilizan mapas pero que tienen cierta limitación no solo los mapas como calculan las reflexiones todo esto en vez las otras ya Alberto son hechos a base de mediciones han hecho miles decenas de miles de mediciones en el mundo y estos son en general hasta el día de hoy hasta donde está mi conocimiento son las las más precisas el problema el problema siempre es lo mismo en la computadora y en la oficina siempre es fácil hacer proyectos una cosa que tú después tomas tu camión o tu helicóptero y vas a hacer medida y te das cuenta que el bla 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 que has hecho y los lindos diagramas que tú has hecho muchas veces no corresponden la realidad las normas de 1546 ya la aproximación es bastante buena ahora respecto al sistema de padrón de antena todo esto bueno yo lo hago con NEC2 ya porque porque es un programa gratis el problema es que hay que poner todos los elementos todos los cierros todo esto ya es muy 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 demoroso pero da una buena aproximación de lo que tú esperas tener bueno comparto contigo yo utilizo NEC3 y tengo algunas licencias sobre NEC4 el único problema es que sigue la estructura de Fortran y hay que dibujar segmento por segmento que eso hace que sea bastante complejo sí pero es siempre mejor que nada no he encontrado otro software sí hay pero de 50 mil dólares hay CST F6 y todo esto bueno pero no estudia por el método de los momentos sino la resolución la hace sobre intervalos finitos y el resultado no es el mismo sí sí alguna otra pregunta de la estructura cuando moviliza la antena sí bueno listo muchas gracias 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 a ti por participar por favor este alguna otra pregunta jóvenes ingenieros bueno pues Carlos mira hay Max hay Max que quiere hablar ah perfecto Max López bienvenido puedes abrir tu micrófono ok se escucha ahí sí perfectamente buenos días bienvenido sí gracias muy amables bueno en la presentación lástima que no se pudo terminar de ver no sé si se puede mencionar o se puede digamos explicar aunque no hay una presentación en pantalla de cómo solucionar el problema de los nulos ok es justamente la última parte que fue eso es un tema extremadamente complicado entonces aparte de cambiar las fases ya de que va a cada antena de los cables nos hemos visto que si hacemos un desfase constante va a inclinar el haz ok ahora cuando tú quieres hacer nulo hay que crear un otro desfase adicional en ciertas antenas de ciertas proporciones eso es imposible hacerlo a mano ok esto se hace bueno yo lo hago con computación con el programa 4NEC pero yo te recomiendo esto de pedir al fabricante cuando cobran antena tú le dices yo quiero rellenar de 5% 10% 15% la escala ya tiene tu lóbulo con los nulos entonces hay la escala aquí 0 10 20 30 40 50 generalmente 10 15% es suficiente porque no hay que hacer más porque si tú desfasas demasiado tus antenas la suma ya la suma ahora no es 100% como hay desfase para que la suma entre dos antenas sea exactamente el doble las dos tienen que estar en fases entonces a partir del momento que tú haces beam tilt y relleno de nulo tú pierdes tranquilamente uno o dos debes significa 15 a 20% de la potencia pero en muchos casos es justificado bien entonces el ideal es solicitar al fabricante cuando tú pides la antena ya solicitar que te dé el beam tilt de tanto y el null field ahora atención 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 hay una marca de antena americana famosa que es el inventor de la famosa penetradora que la alimentación viene por abajo entonces cada dipolo ya están separados por una línea rígida y la separación ahí es exactamente un lambda ok ahí es casi imposible hacer beam tilt en null field ok tú para tener beam tilt en null field tienes que poder jugar sobre la fase de cada antena ahora existe también otra solución tú puedes tener dos antenas tú puedes adelantar una respecto a la otra creas un desfase también entonces puede existir un desfase eléctrico y un desfase mecánico ok pero en el caso de los dipolo todo eso es más complicado hay que ponerlo adelante más atrás todo esto es mucho más fácil cortar los cables cortar los cables y medirlos no es cuestión de cortarlo por cortar cada antena tiene que tener su fase exacta y por favor no invertir los cables de todas formas a los que no escucharon antes porque a lo mejor no habían llegado a la presentación nosotros vamos a todos los que se han registrado les vamos a mandar un correo si tienen un proyecto que califique cuando digo un proyecto que califique es un proyecto que involucre ingeniería que involucre obviamente una inversión una compra de equipos esto es un negocio nosotros como parte de cortesía a los que se inscribieron en el seminario le vamos a ofrecer 45 minutos de asesoría de Carlos Francescanger y que lo vamos a llevar de la mano junto con nosotros para poder guiarlo y enrutarlo mejor en ese proyecto entonces ustedes todos van a recibir un correo de parte de nuestro departamento de marketing para que puedan decir el proyecto y posteriormente agendar a través del calenly una cita con carlos y con nosotros max te quería decir una cosa cuidado no confundir ingeniería con brujería no se se me entiende entonces hay mucha gente que hace un montón de papel y grafiquito y te vende con 50 páginas todo ya y cuando tú instala tu sistema tal cual te lo han mandado nadie va a medir cómo van a medir saca tu radio y das una vueltita y se escucha y ya listo eso no es medición lo difícil justamente de un sistema de antena es no solo pensarlo bien optimizarlo sobre el papel pero obligatoriamente tienes que ir a medir tiene que la teoría y la práctica tiene que ser casi la misma casi la misma ok y esto te conlleva otra cosa yo bueno he pasado mi vida he trabajado en algo más que 120 países he visto centenas sino miles sistemas de antena ya yo lo que he visto generalmente que las antenas ya primero ni son horizontales entonces tu calculativa medio grave y la antena está un poquito así desde ahí empiezan los problemas entonces es todo un arte pero es lo bello también de la profesión es muy lindo muchas gracias más alguna otra pregunta por favor adelante Juan José puede dejar puede quitar el mío Juan José gracias disculpe supongamos dos antenas de seis bahías pero una con polarización horizontal perdón vertical y otra con polarización circular los nulos se presentan de igual forma perdón pero la funciona en la misma frecuencia los dos sistemas de antena sí entonces al final tiene 12 tú tienes 12 dipolos no 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 quiero quiero compararlo o sea una antena de seis bahías con polarización horizontal vertical presenta los nulos igual de igual forma que una antena con polarización vertical de seis bahías no cada antena tiene un padrón propio ya en función de la separación que tú le pones y del empilamiento va a tener un lóbulo mayor y un lóbulo menores entonces la posición de los nulos no es exactamente la misma ok pero no hay efecto de la polarización de atención hay mucha gente que confunde polarización vertical con diagrama vertical tú para tener la polarización circular hay tres condiciones tres la primera tiene que haber una componente vertical es decir tiene que tener una antena que transmite vertical la otra tiene que tener una antena que transmite y no horizontal y después tiene que haber un desfase de 90 grados entre uno y el otro si no hay el desfase no es polarización circular es mixta si tú pones una antena vertical y horizontal el plano ahora es 45 grados ok y para tener circular tiene que tener la misma potencia a nivel vertical y horizontal caso contrario no fabrica un círculo fabrica un elipse y estas antenas tipo penetradora son elípticas tranquila que no existe casi no existe en realidad la polarización circular porque en cada dirección tendría que tener la misma amplitud vertical y horizontal y cada vez 90 grados en todas las partes pero no es un problema no es un problema ok gracias 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 alguna otra consulta sino ya para ir cerrando que ya nos echemos unos 10 minutos Edgar adelante Edgar Guillempo tiene la palabra puede quitarle el miedo si ahora me escucha perfectamente de donde nos saluda que tal un saludo desde Paraguay saludo a todos felicitaciones al profesor quería hacer una pregunta por favor al profesor Carlos cuál sería el sistema de enfasado ideal en caso de un 6 bias porque normalmente se colocan los enfasadores todos iguales y hay algunos que ya encontré que los enfasadores del medio que sería la antena 3 y 4 están en una lambda la antena 2 y 5 están en dos lambda y la 1 y el 6 está en 3 lambda o sea que quería saber si eso es bueno o es malo tener los enfasadores en diferentes medidas sí mira el sistema de lo que entiendo yo han hecho un sistema así para que de tus 6 antenas como el distribuidor está en medio para no tener unos arneses demasiado largo entre la salida del distribuidor y la antena 3 y 4 lo importante es que la alimentación de cada antena sea en fase entiendes es decir un lambda dos lambda tres lambda cuatro lambda no hay ningún problema a partir del momento que está en fase se suman me parece inclusive muy muy genuino hacer esto pero hay que medir los cables antes de subirlo entiendes hay que estar seguro que tenga realmente el desfase exacto perfecto el cable y ponerlo tú lo pones va a funcionar seguramente pero tiene que estar seguro ahora porque cuando tienes 6 arneses de misma longitud lo pones al piso y te das cuenta más o menos que tiene la misma longitud pero ahora si tú tienes un cable de un lambda hablamos de 100 megahertz son 3 metros la longitud de onda multiplicado por el factor de velocidad digamos son 2 metros 50 entonces tendría dos cables a 250 dos cables a 5 metros y dos cables a 7 metros hay que estar seguro que realmente están cortados correctamente ya muchas gracias muchas gracias por la respuesta perfecto bueno vamos a ceder una última pregunta y ya con esto cerramos alguien más que tenga alguna pregunta por favor levante la mano ok Andrés Villota bienvenido tiene la palabra puede desmitar su micrófono eh ya vamos a ver cordial saludo si me escuchan si adelante bueno los que acompañan aquí bueno hay una estaba leyendo alguna vez alguna literatura sobre los enfasadores para las antenas y entonces se decía que la longitud de los acá les conocemos como latiguillos no de los cables enfasadores debía corresponder a números impares de la longitud de onda que tan cierto es eso porque según lo que estoy escuchando ahorita aquí dice que se puede ser cualquier múltiple de longitud de onda sí muchas gracias perdón Andrés primero respondí a la pregunta de un caso específico qué pasa cuando tú alimenta un equipo y una antena de media longitud de onda tiene exacta si tú lo miras sobre la carta de Smith tú ves que es exactamente la vuelta exacta es decir tiene exactamente la misma impedancia entonces si tu antena es 50 ohms y tu transmisor es 50 ohms le pone media onda una onda una onda y media dos ondas dos y media exactamente no importa inclusive la impedancia del cable lo podría inclusive alimentar con 75 ohms pero atención funciona solo en una frecuencia ok entonces cuando se pone si tú tienes un distribuidor principal con seis salidas lo importante se supone que las antenas son 50 ohms que no hay muchas estacionarias lo importante es que si no quieres beam tilt ok que los cables tengan la misma longitud ok ok muchas gracias perfecto este Andrés bueno a todos muchísimas gracias gracias por su participación el mes que viene a finales del mes que viene ya posterior al NAB bueno antes de hablar desde el próximo taller durante el NAB vamos a tener a una persona que estamos contratando específicamente para que pueda estar manteniendo nuestras redes sociales activas y vaya yendo a través de diferentes stands así que los que no puedan ir al NAB show manténgase conectado nuestras redes sociales que vamos a estar participando activamente de los diferentes stands y los diferentes nuevos productos para mantenerlos al día eso es una después a finales del mes que viene vamos a tener nuestro cuarto taller del año este se va a ser basado en televisión digital y lo va a ser el ingeniero Rafael Pérez quien quien es nuestro último integrante en 305 broadcast y tiene una trayectoria en la industria de televisión de muchos años él trabajó 22 años en Toshiba este y ahora está con 305 broadcast así que si tienen algún proyecto de televisión digital y necesitan saber cómo hacer el network este por favor escríbanos y yo lo respondí con el ingeniero Pérez este por lo demás muchísimas gracias al ingeniero Francisco Angeli por cedernos este tiempo sabemos que tu tiempo vale vale dinero este y ha sido muy enriquecedor para todos los que nos acompañan y bueno muchísimas gracias a todos ustedes y les pedimos que siempre que tengan un proyecto de alguna compra de equipos de broadcast nos tomen a nosotros a 305 broadcast como su primera opción como les comenté al principio tenemos un equipo de venta en Latinoamérica me he dedicado a que nuestros vendedores a nivel de Latinoamérica todos están en la todos están en línea en tiempo real todos tienen acceso a nuestra plataforma de cotización este así que les pido que se contacten con ellos este tenemos al ingeniero Ron Tudor aquí en los Estados Unidos Andrés en Bogotá Colombia Alexandra Paredes en Quito Marcos Marcos Yeren en Lima Ulises Ramírez en México Lenín Díaz en Guatemala Víctor Griffin en República Dominicana Marcos Cantoral en toda Centroamérica y casi toda Latinoamérica y yo también estoy a la disposición por supuesto me faltó mencionar al ingeniero Rafael Pérez todos ellos son el equipo de 305 broadcast y todos ellos tienen acceso a nuestro sistema de cotización a nuestra base de datos para poder entregarles ustedes los mejores precios y el mejor servicio así que bueno una vez más con esto ya cierro ya pueden ir desconectándose muchísimas gracias a todos por su participación hasta luego muy bien esperemos que hayan podido disfrutar de esta charla con el ingeniero Carlos Francis Cángeli que nos ha enriquecido con toda esta experiencia que él ha tenido en campo en estas diferentes situaciones de la regulación de las antenas ahora le tenemos a usted un planteamiento muy especial nosotros le vamos a poder dedicar a un proyecto que califique 45 minutos de asesoría gratis junto con el ingeniero Carlos Francis Cángeli para poderlo llevar y asesorarlo de la mejor manera para que pueda hacer realidad ese proyecto que su network necesita así que escríbanos o escríbanos en este formulario que estoy poniendo acá y pronto yo o alguno de mis vendedores se comunicará con usted hasta luego adiós Gracias por ver el video